No, yo voy a hacer el verde, el mío va a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa. No, yo voy a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa. No, yo voy a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa. No, yo voy a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa. No, yo voy a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa. No, yo voy a hacer el rojo y el Splunk va a hacer la princesa.